Virtual, compañera, Presidente Claudia Sheinbaum Pardo, dio un mensaje en torno a mi persona que mucho le agradezco y le valoro. Es recíproco el cariño, el reconocimiento. Yo me siento muy honrado de ser parte del equipo de la Comisión Pública, que ya se disolvió, pero todo este acompañamiento, me siento muy honrado de haber participado en él. Yo no he generado esta crisis que se está dando y que hay que resolver. Yo he expresado lo que está sucediendo. Hoy, por ejemplo, rechacé desde ayer por la tarde-noche, o yo por la mañana varias entrevistas, pero sigue el golpeteo a mi persona, faltando a la verdad. Me veo obligado a aclarar un par de cosas. Primero, yo estoy muy agradecido con el Partido del Trabajo. Sin su propuesta, ellos me propusieron para la búsqueda de la Coordinación Nacional, yo no habría participado en el proceso. Pero yo no soy afiliado al PT. Hay una afiliación de 2010, no sé, 2014, no sé cuándo, que no fue firmada por mí, que fue hecha de manera irregular. Yo lo reclamé al Partido del Trabajo. Tengo el documento que acredita que no soy afiliado. Y a pesar de eso, de esa forma se quiere descalificar mi legítima aspiración a coordinar la fracción de senadores de Morena. Segundo, y más importante y de fondo, pues los acuerdos fueron públicos. Yo no estoy inventando, están ahora diciendo que cuarto, quinto, sexto lugar les corresponde a representación proporcional. No es así. El cuarto lugar iba al gabinete, el quinto lugar pluría al Senado, el sexto lugar pluría a la Cámara de Diputados. No voy a entrar otra vez a decir que le corresponde a cada quien. Lo que está claro es que la coordinación del Senado quedó vacante al irse el compañero Marcelo Ebrard al gabinete y yo sostengo que quede en tercer lugar. planteo una solución muy simple, que se haga una encuesta y que con la encuesta se determine quién coordine el Senado. Pues me parece que eso resuelve toda controversia. Yo creo que sí son muy claros los acuerdos. Pues hay que recordar, primer lugar la candidatura a la presidencia, segundo lugar coordinación del Senado, tercer lugar coordinación de la Cámara de Diputados, cuarto lugar gabinete, quinto lugar pluría del Senado, sexto lugar pluría diputado y fuimos seis los que participamos. Se han modificado las condiciones, se tienen que hacer ajustes en base a esas modificaciones, pues ese es todo el tema. No hay mayor controversia, no hay mayor dificultad. A mí me parece que el compañero presidente que se comprometió a garantizar la unidad y el cumplimiento de los acuerdos tiene también ahí una tarea. Entonces, yo no voy a abundar. O sea, sí digo que Anagusto López Hernández, compañero y amigo, mandó a Ángel Valderas de golpeador, en mi contra, decir mentiras. Yo que fui muy solidario con él cuando lo expulsaron de Morena, pues es una actitud mezquina, incorrecta. Se hizo también en campaña, utilizando a otra persona que ni voy a mencionar. Entonces, yo creo que hay que simplemente aclarar las cosas, resolverlas. Yo voy a ser siempre garante la unidad, voy a ser siempre comprometido con el movimiento y con el pueblo. Nunca voy a poner una aspiración personal por encima, lo acabo de demostrar, nada menos que en el proceso interno. Entonces, me parece que hay que tratarnos con respeto. Hay que, si algo hay que comentarlo, coméntese de frente, coméntese con elementos y no entremos al juego de la derecha, de la intriga, de la mentira, del denuestro, de la calumnia, de la descalificación. Ya vimos que eso no lleva a ningún lado, lleva a la derrota a quien utiliza ese tipo de procedimientos. Y me parece que eso es lo fundamental. Yo refrendo mi apoyo a nuestra virtual compañera presidenta Claudia S. Mampardo, mi respaldo a su liderazgo, mi compromiso con el movimiento. Voy a estar en la fracción de Morena. Decidan lo que decidan, pero no dejaré de expresar mis puntos de vista, mis posiciones, mi visión, mi compromiso y a combatir cualquier atropello y mucho más. Yo cierro planteando que Martin Luther King decía que todo creyente tiene la obligación de combatir la injusticia. Yo sostengo que todo ser humano tenemos la obligación de combatir la injusticia y más obligación tienes si la injusticia se está cometiendo en tu contra. Entonces, ese es todo el tema. Me disculpo no leer los superchats, no quiero desviarme. a las seis de la tarde si continúa el golpeteo, porque además los medios, como titulé, ya iba a dejar de lado eso, pues quieren ver, que hombre, quieren una división del movimiento, que una confrontación, y ya no se va a dar. Se van a quedar con las ganas. Yo no voy a ser, no lo he sido y no seré tonto útil en ningún momento de prestarme al golpeteo en contra del movimiento, pero eso no quita que el cumplimiento de la palabra del compromiso asumido se realice. Yo creo que eso es de elemental congruencia, de elemental compañerismo, de elemental respeto. ¡Gracias!